En La Habana Me parece un maniquí, todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha Es la boa, es la boa, es la boa Mi corazón es para ti, este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave Es la boa, es la boa Es la boa, es la boa Ya los youtuberos lo saben, lo saben Y los facebookeros lo saben, lo saben Y los tiktokeros lo saben, lo saben Y ya los tuiteros lo saben, lo saben Y los whatsaperos lo saben, lo saben Los reggaetoneros lo saben, lo saben Los rocarroleros lo saben, lo saben Y ya los salseros lo saben, lo saben Todos los cumbieros lo saben, lo saben Y los gay poperos lo saben, lo saben Los que están suscritos lo saben, lo saben Y yanga bermudas lo saben, lo saben Y yanga bermudas lo saben, lo saben